Desde muy entrada a la madrugada, los pescadores pertenecientes a asociaciones bloquearon la vía que del corregimiento El Llanito conduce a Barranca Bermeja. A la altura de la represa se registró el cierre de la vía que generó un gran trancón para quienes por esta vía transitan para iniciar sus jornadas laborales. La razón del cierre obedece a la inconformidad de esta comunidad frente a lo que refiere a la contratación de la limpieza de caños y ciénagas, una problemática que ya viene siendo expuesta tiempo atrás por esta comunidad. Hoy estamos aquí en la vía El Llanito, en Puente de la Represa, porque no hemos llegado a ningún diálogo, no hemos llegado a ningún acuerdo y el desacuerdo que tenemos aquí en las asociaciones del Llanito, tenemos las asociaciones del Llanito, las asociaciones de la Cienega San Silvestre y Caños San Silvestre, apoyando este plantón porque no hemos llegado a ningún acuerdo. Señor alcalde, por favor, le pedimos encarecidamente, reúnase con nosotros porque usted es la cabeza mayor quien puede tomar decisión. Entonces, queremos reunirnos con usted lo más pronto posible, no queremos más disturbios, no queremos más tapar vía, que no queremos llegar a eso. Entonces, por favor, reúnase lo más pronto posible. Al solicitar una respuesta frente al tema por parte del secretario de Medio Ambiente, Ludin Gómez, esto fue lo pronunciado. Estamos dispuestos, disponibles siempre, a que la ruta de conservación, de participación con las comunidades, del diálogo, sea la herramienta que nos ayude a sacar adelante estos diferentes procesos. Estamos en un proceso de diálogo con las diferentes comunidades de pescadores, del área urbana y del área rural. Pese al reciente pronunciamiento de la Secretaría de Medio Ambiente, esta comunidad dice no sentirse satisfecha con las respuestas entregadas y puntualizan en que lo que quieren es que la comunidad de la zona sea la contratada para realizar el trabajo de los caños. Nosotros nos reunimos un ratico ahí con él en la puerta de la piscícula, pero la verdad no llegamos a ningún acuerdo porque está encerrado, él está cerrado y nosotros directamente queremos hablar con el dueño del balón, el señor alcalde, que haga presencia y dialogue con nosotros. Ayer llegó el secretario de Medio Ambiente, el señor Ludin, llegó y se reunió con nosotros aquí en la puerta de la piscícula y tuvimos unos temas sobre la mala contratación, la discriminación que tenemos hacia las asociaciones de pescadores y no hemos llegado a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque los cupos que nos están quitando a nosotros las asociaciones se las están dando a favores políticos, sea juntación comunal, ediles, políticos y a nosotros nos las están dejando por fuera. 25 son los cupos que exigen en contratación para pescadores su comunidad que integra asociaciones de la represa, el Llanito, Ciénaga de Lopón y San Rafael de Chucurí.